El estudioso Juan Antonio Patrón ha sido nombrado comisario oficial para la celebración del Bicentenario del sitio de tarifa por los franceses en el 1812. El nombramiento, totalmente altruista por parte del historiador, se ha hecho público hoy, justo en el momento en el que Patrón firmaba el decreto de alcaldía. Las razones por las que el Gobierno y la Delegación Municipal de Cultura se han inclinado por Juan Antonio Patrón han sido expuestas por el alcalde. Juan Andrés Gil dice confiar plenamente en la formación del investigador y en su capacidad para coordinar a toda la comisión del Bicentenario. Un impulso organizativo claro y contundente del mismo Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura y, por supuesto, de todos los colectivos y personas que están integradas en la organización. Para ello hemos pensado que tiene que haber una persona que haga funciones de responsable, de coordinar y de impulsar los trabajos de esta comisión. En ese aspecto hemos buscado en la normativa y en este caso se nos aconseja que alguna persona en la categoría de los asesores del Ayuntamiento y de la Alcaldía que pueden existir según la legislación local, con el nombramiento de comisario. Hemos pensado que hay una persona que reúne todas las condiciones de trabajo altruista, abnegado, de responsabilidad y de criterio histórico y artístico y en defensa del patrimonio suficiente para tener este nombramiento. Y, por supuesto, que va a aportar, que estamos en una dosis de ilusión importante en este trabajo y no es otra persona que Juan Antonio Patrón, que hoy nos acompaña aquí en esta comparecencia, para, de esta forma, hacerlo público y también recibir su testimonio al respecto. En base a esta decisión, como alcalde, he firmado ya un decreto en el cual se nombra a don Juan Antonio Patrón Sandoval comisario del Bicentenario del Sitio de Tarifa, con las funciones de dirigir y coordinar como asesor municipal los trabajos de la comisión, así como todos los actos, funciones y eventos que se celebren en la organización de este citado Bicentenario del Sitio de Tarifa. El propio historiador ha marcado sus objetivos señalando a que cualquier acto que se proponga para la celebración de este Bicentenario debe contar con la mayor repercusión social posible. De hecho, el objetivo de la comisión es la de difundir y enseñar realmente qué pasó en Tarifa durante la primera mitad del siglo XIX. Creo que debemos estar de enhorabuena, porque parece que se va a retomar con un nuevo ímpetu y con un nuevo impulso lo que hasta ahora se ha llevado con cierta apatía. La idea es todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, que ha quedado un poco en casa, que no se ha traducido en unos actos de verdadera importancia, como tuvo lo que realmente estamos conmemorando, darle ese impulso de forma que lo que se pueda hacer de aquí a un año vista tenga esa repercusión tanto mediática a nivel local, comarcal, provincial, si cabe, y sobre todo social. Es decir, que el pueblo realmente se involucre en los actos del Bicentenario y conozcan qué es lo que se está celebrando. Tarifa no solo vive de la historia, o no solo debe vivir de la historia de Guzmán el Bueno. Figura con nombre propio en muchos pasajes de la historia y uno de ellos es el asedio de Tarifa en las Navidades de 1811 y parece que la gente no termina de entender qué es. Por eso es también importante la elección de un monumento que haga perdurar esa figura, ese hecho histórico y que todos los tarifeños sepamos quién fue Copón, como sabemos hoy día, quién fue Sancho IV y antes sabíamos quién era Guzmán el Bueno. Pero desde la Delegación Municipal de Cultura se hacen propuestas muy concretas para que la celebración del Bicentenario cuente con el eco oportuno. Una de ellas es el hermanamiento con la ciudad de Gibraltar y la otra erigir una estatua del general Copón para dejar testimonio de los acontecimientos históricos y de su conmemoración. El hermanamiento con Gibraltar como un hecho fundamental, un hecho central que queremos hacer y para el cual vamos a poner toda nuestra iniciativa y nuestro impulso para conseguirlo. Por supuesto sabemos de las dificultades que tiene y vamos a hacerlo como corresponde según el conducto reglamentario. Y en los próximos meses se darán a conocer los actos que pueden de alguna manera configurar este hermanamiento con la ciudad vecina y aliada hoy tal como también fue en aquella guerra que todos sabemos que defendieron esta plaza. El elegir una estatua al general Copón, el general del ejército español que defendió la plaza personalmente al mando de las tropas españolas, es algo fundamental. Es algo que además en otras efemérides importantísimas de nuestra ciudad como ha sido el séptimo centenario o que hemos disfrutado en estos años atrás, pues siempre al final el tener un monumento que nos recuerde a esta efemérides pues es lo que perdura y es lo que con el paso del tiempo de alguna forma nos recuerda estos trozos tan importantes de nuestra historia. Por lo tanto hemos decidido que vamos a impulsar con toda nuestra energía e iniciativa esta estatua, además que sea una estatua que de alguna forma represente dignamente el personaje que queremos homenajear y de esta forma se va a hacer en encargo directamente a Manuel Riné, que será quien tenga la responsabilidad de hacer este trabajo y por lo tanto esperemos que sea algo muy importante, apreciado y que todos estemos satisfechos y honrosos por tenerlo. Hace tan solo unos días que la referida Comisión para la Celebración del Bicentenario volvía a darse cita en tarifa. Está integrada por las asociaciones culturales Guadalmesí, Amigos de los Museos, Melaria, Baluarte y el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños.